Empiezo a caminar, cada vez más deprisa. Pues yo empecé de pequeñita porque me gustaban mucho las cosas artísticas en general. Me gustaba mucho cantar y me iba siempre a la guardería. Me aprendía muchos temas de Loli y Manuel, me gustaba mucho. Intenté trabajar con mi voz en otros terrenos que no era el clásico solamente. Decidí seguir con la música y ahí empecé a componer mis primeros temas propios. Decidí irme para Nueva York porque ya había estado viajando para hacer algunos trabajos allí. Y me interesaba mucho, no sé, aprender más de todo eso, de esa gran ciudad donde estaban pasando tantas cosas. Me apasiona aprender cosas y traer cosas a mi música de fuera, otros estilos, otros ritmos. Pero siempre me sale algo que es muy de esa poesía que yo he vivido aquí. Intento componer algo y todo lo que sale ya lleva esa mezcla vital de cada uno. Yo creo que todos me han marcado bastante. Fuimos, uno que quizá no se vuelva a repetir más es cuando fuimos a Damasco, en Siria. Y vivimos una experiencia preciosa. Y luego pues también hemos ido a África, a Gabón, a Moldavia. Aparte que siempre con este proyecto pues vamos a sentir muy exóticos. Yo creo que me gusta el hecho de crear, materializar cosas. Yo creo que el hecho de seguir, como el hecho de no desistir, creo que ya es como el principal reto. Que lo más bello de este mundo me ilumine, dentro de mis pechos nacen miles de fines.